Hola mami, extraño a tu labio Prende un fili y en mi cama es el after party La última vez me quedé con ganas Esta vez no será la excepción Hoy voy pa' dentro y no hablo de tu corazón Tenemos una cuenta pendiente No podemos perder el tiempo Solo vine para darte, darte, darte Lo que yo tengo Y lo que yo tengo es grande Quizás no puedo acaberte Pero igual yo voy a darte, darte, darte Darte, darte, darte Chocita bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita Que el nene te quite los shorty Que te enamore Chocita bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita Que el nene te quite los shorty Que te enamore Baby tú sabes lo que vengo y yo sé bien pa' lo que vine Esto no se va a acabar hasta que el flujo se termine Una porno, cinco estrellas como en el cine Nos vamos a llevar un hooker cuando tú por ti las mías se combinen Y aunque no te contestes No te enamores de mí Pero enamórate de este Hablando claro antes de que te acueste Este bicho no es tuyo Y aunque yo de vez en cuando te lo prestes Y te voy a hablar claro Yo quiero meterte todos los días shorty Pero soy un vago Y aunque yo sé que tú no eres prepago Pero tú por Bobarley Con este bicho baby es que te pago La niña no busca amores No quiere regalos y flores Congelo sus emociones Ahora fuma y el bemblone Stop Que pa' lo mismo estoy yo Muñequita quiero darte el conto Aló Si tuviera lo que me envío Maldito videíto la mente me daño Pa' quitarte los chores Panticito No te demores Pa' hacer que tus días se mejoren Sexo en todas las posiciones Sexita bonita, bonita shorty Si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita Que el nene te quite los chores Que te enamore Sexita bonita, bonita shorty Si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita Que el nene te quite los chores Que te enamore Shorty, shorty, shorty Esta noche yo estaré todo lo que imaginamos Daré todo eso que deseamos Te llevo hacia donde no he llegado, lady Sorry, sorry, sorry Si el pasado se muerde, si te perdo y ahora quiere tenerte Te marchito y florece, quiere verte Pero el amor no es a base de suerte No tengo la culpa Que lo tuyo se hará, que lo mío sea pulpa Contigo el amor no le resulta Desde niña con malilla de adulta El papi, yeah Me siento a un lado que quiero llevarte cuando caiga Que tú te enamores cuando te metes tan larga Tengo un par de cartas debajo de la manga ¿Quieres que la uses o no te bajes la tanga? Dices lo que quises, cantante, modelo, actrice Pero tú eres la que quiero, hey for real Ahora tengo mami, tengo money Tengo hookas, tengo honey Pero solo a ti te quiero pa' estar chill, yeah No hay tiempo para perderlo Solo que estás deseando Lo mismo que estoy pensando Vamos a terminar chingando Chisita bonita, bonita, sorry Si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tú cinturita necesitas Que el nene te quite los shortes Que te enamores Chisita bonita, bonita, sorry Si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tú cinturita necesitas Que el nene te quite los shortes Que te enamores, baby Yeti 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 Dime cita que fue No, 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 Oriel Dime metes el remix Ey, el papi John Cautel Rafa pa' vos Dime los bifes No, no Dime el high Eriks Dile cuna Yeti 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 Que está con mi no falla Play music Woo You Y You You You